Hola, buenas. Vamos a continuar con una charla que hará de diseño que se llama Marcas o Adornas, que la presenta Patricia Rueda. Patricia Rueda tiene 27 años, es diseñadora gráfica y trabaja como autónoma. Terminó la carrera de diseño gráfico y tras terminarla consiguió ser libre y dedicarse por su cuenta a sus clientes y tiene un estudio de diseño gráfico que se llama You, con tres L's, U, especializado en branding para emprendedores. Vamos a ver su charla, que seguro que es muy interesante. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos. Lo primero de todo que quería hacer es agradecer a la organización haberme dado la oportunidad, porque es mi primera ponencia y es la primera vez que vengo a una WordCamp, así que es algo importante para mí. En esta charla realmente lo que quiero es hacer una pregunta, por eso el propio título es una pregunta. Ya que nos juntamos por aquí un montón de emprendedores o gente también que tiene sus propios negocios y demás, además que WordCamp es una herramienta que ayuda también a conseguir esto, quería haceros esta pregunta. ¿Marca o adorna? Como ha comentado Juan Luz, que me ha presentado, yo soy diseñadora gráfica, tengo mi propio estudio y trabajo creando las marcas de otros emprendedores, ya sea que trabajen también online, como yo, o tengan su negocio físico. Con lo cual, quiere decir que tenemos necesidades similares. También si son personas que trabajan en solitario, si trabajan también dándole mucha caña a las redes sociales para darse a conocer y demás, pues como que yo misma me identifico con esas propias necesidades y de ahí surgió también mi idea, de poder ayudarles a crear sus marcas para esa primera etapa, en la que necesitan darse a conocer. Por lo tanto, me gustaría poder presentarme así ante vosotros, que simplemente soy una emprendedora online diseñando marcas para otros emprendedores online. Y podéis conocer todo lo que llevo a cabo en lo que es la oferta de servicios, y el tipo de marcas que genero y demás en mi estudio, en you.es. Bueno, esta tarde realmente lo que vengo a hablaros es de branding, que como su nombre indica, es el proceso de creación de una marca. Y por poner en contexto, si pensamos por qué debería de interesarnos el concepto marca a todos estos asistentes que nos hemos unido en esta WordCamp y demás, ¿no? Obviamente, lo que no uno sería Wordpress. Pero, ¿qué relación podría tener Wordpress en todo esto? Bueno, yo como tal, como herramienta, Wordpress creo que puede tener cierto tipo de funciones según la propia persona en sí, según su modelo de negocio. Por ejemplo, hay gente que solo lo va a utilizar para blog, para informar, hay gente que lo va a poder utilizar para formarse, si acceden a cursos, hay gente que a lo mejor quiere crear algún tipo de comunidad, y también vender a lo mejor sus servicios o sus usuarios. Y a mí, en este caso, me interesa quedarnos con el concepto de la propia utilidad de Wordpress en la parte que quiero hablaros, en la parte de emprender. Y, por tanto, además, si vamos a hablar de emprendimiento, ¿cuál es la importancia del branding en el propio emprendimiento, y con Wordpress como herramienta? Bueno, pues, para entender un poco esta relación que quiero plantearos habría que medernos en esas cabecitas de estos emprendedores cuando quieren dar esos primeros pasos en su negocio. Como yo trabajo precisamente en esas primeras etapas, cuando a lo mejor tienen solo el nombre o cuando tienen un poco la idea, pues, sé que siempre suele haber como tres principales preocupaciones a la hora de darse a conocer, ¿no? La primera de ellas, un logo, siempre un elemento que le identifique. La siguiente sería tener una web o casi de forma paralela con abrirse una cuenta en redes sociales y ir subiendo contenido, subiendo fotos a los productos que hagan, de los servicios que lleven a cabo, etc. Entonces, analizando un poquito ese proceso, podríamos decir que cuando esta persona que quiere emprender su propio camino en solitario, ¿no?, su propio negocio, obviamente el primer elemento que se le viene a la cabeza suele ser el logotipo, ¿no? O sea, necesito algo con lo que a mí me identifiquen y que yo pueda empezar a poner por ahí y demás, ¿no? Sería un poquito ese camino que va recorriendo. Y luego, pues, claro, cuando ya tienes tu símbolo y demás, tienes que subir cosas, ¿no?, para darte a conocer y obviamente, pues, todos sabemos que las redes sociales son un canal que nos permite en eso, darnos a conocer. Pongo Instagram, como podría poner Twitter o Facebook, pero de ejemplo, básicamente, porque mis clientes normalmente suelen trabajar siempre con Instagram. Y por eso mismo, porque sé que he trabajado mucho con Instagram y tal, la siguiente herramienta que se le suele venir a la cabeza es Canva, ¿no? Muy accesible, tiene un montón de recursos gratuitos, te ayuda a sacar rápidamente algún tipo de post que quieras hacer, ¿no? Y, claro, cuando tú te paras a pensar en plan que necesitas que esas personas encuentren tu negocio a través de búsquedas, que, vamos, que necesitas que Google sepa que existe, lo siguiente, ostras, necesito una web y bendito WordPress, ¿no? Porque normalmente WordPress, pues, es bastante conocido o a lo mejor ya hay personas que ya tienen un blog o lo que sea, se lo han recomendado, ¿no? Y suelen tener rápidamente como estas tres herramientas en la cabeza. Claro, pues, esto sería un poco la sensación, ¿no? Ya tengo las herramientas para crear mi marca. Ahora bien, un poco en ese énfasis, ¿no? Es decir, ya lo tengo todo, ya lo tengo todo listo. Pero, ¿qué pasa cuando te preguntan por tu marca? ¿Y tu marca? Tiene un poco, ¿no es el logo? O sea, a mí eso me pasa constantemente. Las personas te dicen, ¿no es el logo? Y tú en plan, no, creo que nos hemos perdido una parte muy, muy grande. Cuando hablamos de marca, hablamos de esa primera impresión y me gusta definirlo con esta frase, ¿no? Para todo en esta vida te dicen que no hay segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Pues, realmente, a la hora de construir una marca, ya sea si representa una marca personal o una marca comercial, nos pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es una marca como tal y cómo decondicionante puede ser para cumplir este objetivo que comentábamos al principio, no? Si teníamos la pregunta, adornar o marcar como tal, tenemos que saber bien qué supone tener una marca, ¿no? Tener una marca supone tener un sistema. Realmente, esta charla tendría un poquito de vinculación con la anterior, con la de Juan, porque realmente vengo a hablaros de sistema. O sea, una marca no es solo lo que tú ves, es también el tipo de estrategia que tú tengas, la propuesta de valor que tú le ofrezcas a los usuarios, el posicionamiento que consigas obtener, ¿no? Y entonces, suele haber un poco de agobio, ¿no? En plan, ¿por dónde empieza entonces? Para crear una marca. Por la percepción. Y aquí es donde está mi trabajo, ¿no? Trabajar con la percepción. Como he comentado, realizar una marca implica realizar un sistema. O sea, cuando nos ponemos a hablar de branding, hay que pensar que realmente estamos generando un tipo de sistema donde cada elemento depende del anterior y condiciona el siguiente, por así decir. Y todo ello debe de sostenerse sobre la base de la estrategia, porque si no, caeríamos en algo meramente decorativo, ¿no? Este esquema lo vamos a analizar después otra vez, porque me interesa que tengamos claro que dentro de la construcción de una marca, dentro de branding, dentro de este proceso, hay que tener en cuenta que son tan importantes los elementos tangibles que apreciamos a través de los sentidos, como los intangibles, ¿no? Los que tú aprecias también por la emoción y por el intelecto, porque también supone crear marca, el trato que tú tengas con una marca, la experiencia de compra, etcétera. Todo eso también es parte de la propia marca. Por lo tanto, cuando ya tenemos un poco más en cuenta esa definición de los elementos tangibles e intangibles, somos más capaces de darnos cuenta de que esto es un sistema. Es un sistema en el que cada elemento es condicionante de toda esa imagen mental y de toda esa reputación que vamos a poder conseguir con la marca de nuestro negocio. No obstante, como diseñadora, pues claro, nada mejor que verlo para entender todo lo que me estoy comentando, ¿no? En este caso tendríamos dos ejemplos de dos nutricionistas. Trabajo con muchos nutricionistas, muchos entrenadores, además, y tengo ejemplos muy variados. Y este, por ejemplo, es uno que puede servir para ilustrar esto que os comento, ¿no? Si nos vamos a un elemento como tal, vemos sensaciones muy diferentes. O sea, son dos nutricionistas, pero tú, por un lado, tienes una imagen mucho más armoniosa, mucho más liviana, quizás a lo mejor más femenina, por otro lado tienes algo como más cañero, más agresivo, ¿no? Y esto es lo que viene a hacer el trabajo con esa percepción que comentábamos. Porque mediante la percepción de tus condiciones es como esa imagen mental, esa primera impresión que comentábamos. Por tanto, habría que tener claro esto, ¿no? Que a la hora de trabajar esta identidad de marca tenemos que trabajar en base a la estrategia a la que responde esa marca, ¿no? Porque, sí, estas dos personas son nutricionistas, sí, estas dos personas a lo mejor ponen panes dietéticos, llevan un seguimiento y tal, pero la propuesta de valor y el tipo de taller es diferente. En el caso de Sergio Espinar, por ejemplo, que también trabaja el entrenamiento y demás, pues, obviamente, necesita algo como con más movimiento, más solidez, también al trabajar con entrenamiento de fuerza, necesitaba una identidad más sólida. Y en el caso de Lola Poza, la otra dietista, es algo como más emocional y demás, pues, necesita una identidad de marca completamente diferente. Y esto es exactamente aplicable a la web. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de una web, ¿no? En el primer caso, un estudio de arquitectura, en el segundo caso, un estudio de traducción. O sea, cuando tú tienes una identidad de marca que condiciona esa primera impresión, la web también es un elemento que hay que cuidar. O sea, no vale quedarnos solo en el logo, no vale quedarnos solo en la paleta cromática. El tema es que una web, obviamente, es importante, que esté bien optimizada, que cumpla una serie de funciones y demás, pero al final se trata de retener al usuario en la web, causando esa primera buena impresión. Y como hemos comentado, esto va mucho más allá de los propios logotipos, esto va mucho más allá de los propios grafismos, ¿vale? Va a condicionar que el usuario quiera quedarse en nuestra web y esa primera sensación de la marca, de si va a ser, a lo mejor, más cercana, si a lo mejor un servicio va a ser más elegante o si a lo mejor un trato va a ser más ameno, ¿no? Todo esto forma parte de esta percepción que queremos construir. Por lo tanto, lo que tendríamos que tener presente a la hora de construir marca es que trabajamos tanto con un lenguaje visual como verbal, como, por ejemplo, las propias web, ¿no? Tan importante el propio diseño de esa web como los textos, la redacción, la forma de gestionar el tono con el cliente y todo eso va a determinar esa imagen mental de esa marca y además el posicionamiento en la mente del público objetivo. Entonces, ¿qué cosillas habría que tener en cuenta a la hora de diseñar una identidad de marca, ¿no? Ya metiéndonos en el asunto. Muchísimas. Como hemos comentado, es un sistema muy grande. Pero, o sea, lógicamente por algún sitio hay que empezar, ¿no? Para que no nos desesperemos, ¿no? Entonces, no hay que... No tiene que...